Un inicio de una obra que va a transformar la vida de la gente. Yo simplemente quería decirles que para nosotros es una motivación especial poder seguir sirviendo a la gente. Seguramente hay muchas obras todavía por hacer, pero yo tengo la certeza y la seguridad de que vamos a seguirlo haciendo en conjunto con las autoridades locales. No hay otra forma. Entonces lo que quiero decirles es que más allá de cualquier bandera partidista, y eso dejémosle para un lado. Las elecciones vendrán, ganará el que tenga que ganar o la que tenga que ganar, pero lo importante es que nosotros nos sumemos para hacer un cambio, un cambio significativo en el Azuay. Y eso he venido a hacer acá, a sumarme a esos esfuerzos que está haciendo el señor alcalde y aprovecho para darle todo nuestro apoyo y respaldo. Hay que seguir haciendo obras, querido Cristian. Hay que seguir haciendo obras y de nuestro lado siempre van a tener el apoyo. Siempre, siempre. Y claro, seguramente la gente de la ciudad nos critica. En Cuenca seguramente habrá gente que nos critique. Pero yo no tengo la obligación de hacer las obras en la ciudad de Cuenca. Para eso usted es el alcalde. Yo le ayudo al alcalde. Yo apoyo al alcalde en algunas obras. Entonces yo quiero invitarles a todas esas personas a que vayan y visiten los cantones, a que vayan y visiten las parroquias, a que vengan acá a Girón y que vean cómo arrancamos esta obra importantísima porque significa 1.6 kilómetros de asfalto. Imagínense lo que es salir de la casa en un día de lluvia y encontrarse con esto lleno de lodo. Nuestros niños que salen a la escuela, nuestras damas de casa que tienen que preparar la comida. O sea, terrible. Hay que mejorar las condiciones de vida de la población y eso es lo que estamos haciendo. Nuestra querida dirigente nos decía tengo algunas dudas de cuándo arranca la obra, cómo va a ser el cronograma, cómo vamos a hacer las veredas y todo lo demás. Sería importante más bien, aprovechando que está aquí Andrés, que se reúnan cuadra por cuadra y vayan conjuntamente con el equipo técnico, con el equipo municipal y la prefectura, socializando los temas. Para que no quede ninguna duda y sobre todo para que los vecinos y vecinas también se empoderen de la obra. Mi compromiso, mi cariño para ustedes siempre, siempre cuenten conmigo. Señor alcalde, cuente conmigo. Usted siempre ha sido generoso con nosotros, siempre ha sido pendiente, preocupado. El alcalde es el que está gestionando todo el tiempo. Jota, ¿qué pasó con esto? Jota, ¿qué hacemos con esto? Entonces yo debo reconocer eso en las autoridades porque son autoridades que gestionan, son autoridades que están pendientes y sobre todo son autoridades que están pendientes de su pueblo y muy cercanos a las necesidades de la gente. Y es por eso que siempre vamos a tener esa relación de cordialidad y siempre va a tener nuestro respaldo y nuestro apoyo. Gracias.